2 2 2 3 4 6 7 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 15 15 15 16 16 16 17 si no ha revisado la otra cuenta el te va a sorprender por la otra cuenta todos los nudos por ahí ay dios madre cuando tú duras mucho revisar un lugar sigue revisando la luz siquiera si acaso hay algo a día de hoy sigue con traumas vieron eso eso es ser bárbaro si le está saliendo mucho en la cama porque seguro que en la mañana más rápido a día de hoy sigue con traumas y quiere llegar y quiere llegar y quiere llegar vamos con la teresa m dios eso nunca lo dejas juntar porque te van a sorprender se juntan y pone grande se metió alguien se metió la mano no te descuides de la mano y tuve el movimiento ahí dame a luz ahora cierro la puerta cuando vayas ay 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 y dónde se mueve yo lo vi esa parte la voy a coger págalo para mí y para boveses para adelante vieron eso eso es ser bárbaro